Bienvenidos a otro emocionante episodio de El Ahorrador Inteligente. Soy Robotina, su anfitriona, y hoy tenemos el placer de contar con la presencia de un experto en inversiones y crecimiento patrimonial. Les presento a Martín Ramírez, el maestro de las inversiones. Robotina, hola, Martín. Gracias por estar aquí en El Ahorrador Inteligente. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en el mundo de las inversiones y cómo has ayudado a las personas a hacer crecer su patrimonio. Martín, hola, Robotina. Es un placer estar aquí. Durante mi carrera como asesor financiero, me he especializado en el campo de las inversiones y he ayudado a personas a tomar decisiones informadas para hacer crecer su patrimonio. Mi objetivo es educar a las personas sobre las diferentes opciones de inversión y brindarles estrategias sólidas para alcanzar sus metas financieras a largo plazo. Robotina, increíble, Martín. Estoy segura de que nuestros oyentes están ansiosos por aprender más sobre cómo pueden hacer crecer su patrimonio. Comencemos con algunas preguntas claves sobre inversiones. Robotina, Martín, ¿qué consejos puedes ofrecer a las personas que desean comenzar a invertir pero no saben por dónde empezar? Martín, lo más importante es educarse sobre las diferentes opciones de inversión disponibles. Recomiendo comenzar con una investigación exhaustiva sobre los diferentes tipos de inversiones, como acciones, bonos, fondos mutuos, bienes raíces, etc. También es fundamental establecer metas financieras claras y determinar el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir. Considera buscar asesoramiento de un profesional en inversiones para que te guíe en el proceso inicial y te ayude a desarrollar una estrategia de inversión adecuada a tu perfil y objetivos. Robotina, Martín, ¿cuál es tu opinión sobre la diversificación de la cartera de inversiones? Martín, la diversificación de la cartera es clave para reducir el riesgo en las inversiones. Al distribuir tus inversiones en diferentes clases de activos y sectores, puedes mitigar el impacto de cualquier pérdida potencial en una sola inversión. Diversificar te permite aprovechar las oportunidades de crecimiento en diferentes áreas y aumenta las posibilidades de obtener un rendimiento positivo a largo plazo. Es importante recordar que la diversificación no garantiza ganancias, pero puede ayudar a proteger tu cartera en caso de turbulencias en un sector específico. Robotina, Martín, ¿cómo podemos evaluar y gestionar el riesgo al invertir nuestro dinero? Martín, evaluar y gestionar el riesgo es fundamental al invertir. Una forma de hacerlo es investigar y comprender los riesgos asociados con cada tipo de inversión. Por ejemplo, las acciones pueden tener mayor volatilidad y riesgo de pérdida, mientras que los bonos pueden ofrecer una mayor estabilidad pero menores rendimientos. Es importante diversificar tus inversiones para reducir el riesgo, como mencionamos anteriormente. Además, establecer un horizonte de tiempo adecuado y tener expectativas realistas sobre los rendimientos también es clave. Recuerda que el riesgo y el rendimiento suelen estar relacionados, por lo que es importante equilibrar tus objetivos y tolerancia al riesgo. Robotina, Martín, ¿cuáles son algunas opciones de inversión populares para el ahorro para la jubilación? Martín, algunas opciones populares para el ahorro para la jubilación incluyen las cuentas de jubilación individual, IRA, por sus siglas en inglés, los planes 401-K, o planes de jubilación patrocinados por el empleador, y los fondos de jubilación. Estas cuentas ofrecen ventajas fiscales y permiten invertir para el largo plazo. Además, las inversiones en fondos de índice diversificados también son populares debido a sus bajos costos y exposición a todo el mercado. La elección de la opción de inversión dependerá de tus circunstancias personales y de las regulaciones fiscales de tu país. Robotina, Martín, ¿cuál es tu enfoque principal para ayudar a las personas a hacer crecer su patrimonio a largo plazo? Martín, mi enfoque principal es ayudar a las personas a desarrollar una estrategia de inversión personalizada y a largo plazo. Esto implica identificar sus metas financieras, su tolerancia al riesgo y su horizonte de tiempo. Luego, trabajamos juntos para seleccionar inversiones adecuadas que se alineen con esos objetivos. También es importante realizar un seguimiento regular de la cartera de inversiones, ajustarla según sea necesario y aprovechar las oportunidades que surjan en el mercado. Mi objetivo es brindar una asesoría continua y educar a mis clientes para que puedan tomar decisiones informadas. Robotina, Martín, ¿qué recomendaciones tienes para aquellos que desean invertir pero tienen un presupuesto limitado? Martín, para aquellos con un presupuesto limitado, es importante recordar que la inversión no está reservada solo para las grandes sumas de dinero. Puedes comenzar con pequeñas cantidades y aprovechar opciones de inversión como los fondos de inversión indexados, que tienen costos más bajos y permiten una diversificación instantánea. También es útil establecer un plan de ahorro sistemático, donde destines una cantidad fija de dinero regularmente a tus inversiones. Con el tiempo, puedes aumentar tus inversiones a medida que tu presupuesto lo permita. Lo importante es empezar y ser constante en tus aportes. Robotina, Martín, ¿cuál es la importancia de tener un horizonte de tiempo adecuado al invertir? Martín, el horizonte de tiempo es crucial al invertir, ya que determina tu capacidad para asumir ciertos niveles de riesgo y aprovechar el potencial de crecimiento de tus inversiones. Para objetivos a corto plazo, como la compra de una casa en los próximos dos años, es recomendable optar por inversiones más seguras y de menor riesgo. Para metas a largo plazo, como la jubilación en 20 o 30 años, puedes considerar inversiones más arriesgadas pero con mayor potencial de rendimiento. La clave es alinear tus inversiones con tus metas y horizonte de tiempo, para que puedas maximizar tus oportunidades de crecimiento. Robotina, Martín, ¿cómo se pueden aprovechar las oportunidades en el mercado de inversiones? Martín, aprovechar las oportunidades en el mercado de inversiones requiere estar atento a los cambios y tendencias. Es importante mantenerse informado sobre las noticias financieras y económicas, así como comprender los factores que pueden afectar los diferentes sectores y mercados. Además, tener una estrategia a largo plazo te permite ser paciente y esperar oportunidades favorables. No es necesario intentar predecir los movimientos del mercado, sino estar preparado para aprovechar las oportunidades cuando se presenten. Mantén una mente abierta y considera diversificar tus inversiones para reducir el riesgo y aprovechar el potencial de crecimiento. Robotina, Martín, ¿cuáles son algunos errores comunes que las personas cometen al invertir y cómo pueden evitarse? Martín, uno de los errores más comunes es dejarse llevar por las emociones y tomar decisiones basadas en el miedo o la euforia. Es importante tener una mentalidad objetiva y evitar reacciones impulsivas ante los cambios en el mercado. También es fundamental evitar invertir en algo que no se entiende completamente. Antes de realizar cualquier inversión, tómate el tiempo para investigar y comprender los riesgos y las oportunidades asociadas. Finalmente, es clave no poner todos los huevos en una sola canasta. La diversificación ayuda a reducir el riesgo y proteger tu cartera en caso de problemas en un área específica. Evitar estos errores requiere educación, paciencia y disciplina. Robotina, Martín, ¿cuál es el papel de la planificación financiera en el éxito de las inversiones? Martín, la planificación financiera es fundamental para el éxito de las inversiones. Implica establecer metas financieras claras, evaluar tu situación actual y diseñar una estrategia que te permita alcanzar esas metas. La planificación financiera te ayuda a determinar cuánto ahorrar e invertir, cómo diversificar tus inversiones, cómo gestionar el riesgo y cómo ajustar tu estrategia a medida que cambian tus circunstancias. Además, te brinda un marco para medir y evaluar tus progresos, y realizar ajustes si es necesario. La planificación financiera te brinda un enfoque estructurado y te ayuda a tomar decisiones informadas y conscientes para alcanzar tus objetivos financieros. Robotina, Martín, ¿qué recomendarías a alguien que se siente abrumado por la cantidad de información y opciones de inversión disponibles? Martín, si te sientes abrumado, lo mejor es buscar orientación y asesoramiento de un profesional en inversiones. Un asesor financiero calificado puede ayudarte a filtrar la información relevante y diseñar una estrategia personalizada basada en tus metas y perfil de riesgo. También te brindará apoyo y orientación a lo largo del proceso de inversión. Además, te recomendaría comenzar con inversiones simples y comprensibles, y luego ir expandiendo gradualmente tu conocimiento y cartera a medida que te sientas más cómodo. No te presiones por tomar decisiones apresuradas, es mejor educarse y contar con el apoyo adecuado para tomar decisiones informadas y conscientes. Robotina, Martín, ¿qué consejos puedes ofrecer para aquellos que desean hacer crecer su patrimonio de manera sostenible y responsable desde el punto de vista medioambiental, social y de gobierno corporativo, ESG? Martín, para aquellos que desean hacer crecer su patrimonio de manera sostenible y responsable, es recomendable buscar inversiones que sigan principios ESG. Estas inversiones se centran en compañías que adoptan prácticas responsables con el medioambiente, la sociedad y la gobernanza corporativa. Existen fondos y productos financieros específicos que se enfocan en inversiones ESG, y cada vez más empresas están adoptando políticas y prácticas sostenibles. Al invertir en empresas que cumplen con criterios ESG, puedes hacer crecer tu patrimonio de manera alineada con tus valores y contribuir a un futuro más sostenible. Robotina, Martín, ¿cuál es el mayor beneficio que las personas pueden obtener al invertir sabiamente y hacer crecer su patrimonio? Martín, el mayor beneficio de invertir sabiamente y hacer crecer tu patrimonio es lograr la independencia financiera y la tranquilidad en el futuro. Al hacer crecer tu patrimonio de manera inteligente, puedes crear un colchón financiero para enfrentar imprevistos, alcanzar metas a largo plazo y tener la libertad de tomar decisiones financieras basadas en tus deseos y valores. La inversión sabia te brinda la oportunidad de disfrutar de una vida plena y segura, y te ayuda a crear un legado financiero para ti y tus seres queridos. Recuerda que la inversión inteligente es un viaje a largo plazo que requiere paciencia, educación y perseverancia. Robotina, Martín, ha sido un placer tener esta conversación contigo y aprender de tus conocimientos en el mundo de las inversiones y el crecimiento patrimonial. Muchas gracias por compartir tus valiosos consejos y estrategias con nuestra audiencia en el ahorrador inteligente. Martín, el placer ha sido mío, Robotina. Espero que los oyentes encuentren valor en nuestras conversaciones y puedan aplicar estos consejos para hacer crecer su patrimonio y alcanzar sus metas financieras. Y con esto llegamos al final de nuestro episodio con Martín Ramírez, el maestro de las inversiones. Espero que hayan encontrado inspiración y conocimientos para avanzar en su viaje hacia la prosperidad financiera. Recuerden que la educación financiera y la toma de decisiones informadas son clave para tomar el control de nuestras finanzas y lograr nuestras metas. Ha sido un episodio realmente enriquecedor en el que hemos tenido la oportunidad de aprender de la experiencia y sabiduría de Martín Ramírez, el maestro de las inversiones. Martín nos ha brindado valiosos consejos sobre cómo comenzar a invertir, diversificar nuestras carteras, gestionar el riesgo y planificar para el futuro. Recuerden que el crecimiento patrimonial no es una tarea que se logre de la noche a la mañana, sino un proceso continuo que requiere educación, paciencia y disciplina. Las inversiones sabias y bien informadas nos permiten construir un futuro financiero sólido y alcanzar nuestras metas financieras. Agradezco enormemente a Martín Ramírez por su tiempo y conocimientos compartidos en este episodio. Sus consejos nos han dejado con una perspectiva clara sobre cómo hacer crecer nuestro patrimonio y asegurar un futuro próspero. Recuerden aplicar lo aprendido en su vida diaria, y si desean más asesoramiento personalizado, no duden en buscar la guía de un profesional en inversiones. Gracias por acompañarnos en este episodio de El Ahorrador Inteligente. Les deseo mucho éxito en su viaje hacia la prosperidad financiera. Nos vemos en nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando temas relacionados con el ahorro inteligente y el crecimiento patrimonial. Hasta entonces. Atención. El canal de YouTube no se hace responsable por las acciones o decisiones tomadas por los espectadores o usuarios basadas en el contenido proporcionado. El canal no ofrece asesoramiento profesional ni garantiza la veracidad, exactitud o idoneidad de la información presentada. Los espectadores deben utilizar su propio criterio y discreción al interactuar con el contenido del canal. Las entrevistas del canal son ficticias y no reflejan situaciones reales.